Vamos a ver cómo anduvo la movida. Tenemos déficit. A ver. Entrada 25. Y nos llevamos 5. 4, 3, 8, 6. Estábamos en 18. 4, 5, 4, 3, 2. Y nos llevamos 10. Pero como se va a notar, mejor ponemos los 10 y nos llevamos 20. 4, 3, 8, 18, 23. Pero por las dudas, para que no haya huellas. Correcto. Carillazo. Así lo estamos poniendo en la net al tortón ese que está saliendo en los medios de la compra de 4 millones de dólares a empresas inexpertas, por decirlo de manera elegante, de un contador y de una periodista extranjera que le tenían que suministrar mascarillas que urge mucho en la caja por establecerse el seguro social. Impresionante todo lo que estamos leyendo. Estamos convencidos de que ahí huele algo podrido. Algo podrido. Y nos gustaría que hasta nos presentaran los expertos en idioma mandarín o vietnamita porque dicen que hasta las instrucciones se permitió que vinieran en esa lengua. Y además parece que la misma empresa también ya había recibido compras directas por 3,5 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Bueno, es inaceptable que las condiciones que tiene la caja en este momento con la crisis que está viviendo Costa Rica, con la necesidad de racionalizar los recursos, veamos este tipo de situaciones tan lamentables. Nosotros como ANEP condenamos lo que está pasando en este caso y pedimos de caso y pedimos de que la fiscalía intervenga de inmediato, intervenga de oficio porque lo que está pasando en la caja de Costa Rica es que el seguro social no se puede permitir. Los sistemas de compra en la caja de seguro social no es la primera vez que están cuestionados. Ha costado mucho entrarle a este tema en la caja de seguro social porque desde las mismas jerarquías y en algunos momentos desde la misma junta directiva han existido mecanismos de protección para que no se puedan investigar bien estas situaciones a fondo. pero hoy más que nunca queda demostrado al pueblo de Costa Vicente y a toda la opinión pública de este país que algo oscuro, algo incorrecto está ocurriendo en el sistema de compra de la caja de seguro social. Se pueden perder papeles y no es la primera vez que se pierden papeles. Ahora que nos quieren recetar un aumento en la edad para pensionarnos que van a rebajar la cotización que hemos de recibir y que a lo mejor tendremos que pagar masa por la pensión recordamos que también ahí pasaron cosas en las oficinas centrales de la caja pasaron cosas que están en investigación pero le quieren cobrar a los trabajadores estas tortas y duele mucho que en estas condiciones en la etapa histórica más importante de la vida de la caja por su licencia el seguro social también sea desde adentro donde intentan pulverizarla.